Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Todito mi amor Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Que lo quieres más Todito mi amor Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Que lo quiere más Me dices que te vas Porque ya no me quieres Que tienes un amor Que lo quieres más Que lo quieres más Todito mi amor Todito ella lo tiene Todito ella lo tiene Pero tiene un amor Que lo quiere más Que lo quiere más